Música Los padres de familia hacen mucho esfuerzo pagando colegiaturas para que los hijos tengan mejores educación en escuelas primeras. México todavía no conservamos libre y lo vamos a conservar libre. A pesar de que un sujeto que no quiere decir su nombre quisiera que ya no hubiera libertad. Pero la educación es la libertad. La educación es la libertad y la educación es el pensamiento. Y es lo que buscamos. Vamos a confirmar a nuestros representantes de Gómez y Alberto y nombrar a un joven con mucha inquietud. A un joven que ahorita tiene todo ese ímpetu para comerse. Ese joven es nada más y nada menos que el espíritu de la paz a los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.